Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un video muy especial, les voy a compartir un poco de mi vida y espero que les guste, pero ante todo esto primero, quiero que todo lo que les vaya a decir y quieran repetirlo, no lo hagan. Por favor, busquen a personas que sean profesionales en este tema para que los pueda asesorar mejor. Porque yo les voy a contar solamente mi experiencia personal y quiero compartirlo con ustedes porque ustedes son parte de mi familia, parte de mí. Entonces yo quiero que esto sea para otras personas, que sea algo para motivarlos, pero motivarlos positivamente y como les dije, con ayuda de alguien profesional a su lado. Entonces antes de eso, no olvides de dejar tu like, de comentar para ver qué te parece este video, de suscribirte a mi canal, que es muy importante. Así que, no te olvides y comenzamos con el video. Este video se va a tratar de cómo perdí 26 kilos. Pues así es, ustedes me ven aquí, no, parece que no tengo 26 kilos de más, pero que no estoy tan flaquito, ¿no? Pero, les quiero compartir esto, mi experiencia, cómo fue, porque yo soy un poco extremista cuando hago dieta y cuando me propongo algo, lo cumplo, entonces quiero compartirlo con ustedes esto. Entonces, comencemos. Yo desde niño nunca acordaba, no comía, era muy mañoso para comer. Mis papás tenían que sentarse conmigo a esperar que terminen las comidas, ¿no? Entonces, siempre he sido un niño que le daban todo lo que pedía. Yo solamente comía McDonald's, entonces, ¿qué había? Entonces, comencé a hacer, este, nunca acordaba nada. Mis padres me compraban vitaminas, me ponían vitaminas, tomaba bacalao que lo odiaba, lo detestaba. Entonces, así fui creciendo, fui creciendo. Así comencé hasta que llegué a la secundaria. Entonces, llegué a la secundaria, segundo de secundaria, me acuerdo perfectamente, que ya comencé a comer, ¿no? O sea, normal. Comencé a comer normal, solamente que un poquito ya más de grasa, comer empanadas, comer frituras, tomar soda, comer tarde de la noche pollo. Entonces, aña Bolivia nos gusta mucho el pollo. Entonces, comía bastante pollo, hamburguesa y un montón de cosas. Entonces, yo fui ya, pues, ganando, ¿no? Un poquito de mania, así, ¿no? Y peor que yo sí, uno de esos gorditos de que cuando engorda, engorda cachete, engorda brazo, engorda pierna, engorda brazo, todo, ¿no? Pan rica, todo, todo. Un gordito parejo. Entonces, así fue, engordando, engordando. Entonces, ahí es donde ya viene una parte que es un poquito complicada. Y yo creo que todos se van a identificar un poco conmigo. Que es cuando ya no te sentís bien, no te ves bien, no querés salir porque te acomplejás, porque no te queda tu ropa, porque sentir que todos te van a mirar. Y esas cosas yo las entiendo perfectamente a todos. Todos pasamos por eso y aún más cuando yo estaba en la adolescencia. Entonces, yo llegué a un tiempo donde ya no me hacían mi ropa. Ahí era ya más la ropa. Y ya tenía que, me acuerdo que le pedí a mi papá que me prestara pantalos porque ya no tenía, no me hacían. Y mi papá me tuvo que prestar. Y llegué a ese límite donde ya mi ropa no me hacía. Entonces ya me invitaban a salir, yo no quería salir. No quería salir porque me acomplejaba, o sea, no quería que me vean así. Yo no me sentía bien, mi ropa no me quedaba bien. Entonces yo prefería quedarme en casa y listo. Y a veces eso no es bueno, ¿ya? Entonces, llegué, estuve así hasta que llegó un momento, ya yo creo, de verme así mal. Porque no solamente me afectó, o sea, mi físico, sino también mi emocional, ¿no? Porque ya yo no quería participar de eso, no quería hacer esto. Entonces era complicadito, ¿no? Y también en mi salud me afectó poco porque ya llegaba a las 4 de la tarde y yo me sentía mareado y esas cosas. Mi papá me llevó al médico. En ese entonces, entonces era porque mi hígado estaba forrado de grasa. Gracias a Dios no tenía piedra en las vesículas. O sea, llegué a estar gordito, ¿no? Llegué a tener acné por toda la cara. Entonces es complicado. Y entonces, yo sé cómo varias personas se deben sentir, es difícil, ¿ya? Pero se puede. Entonces yo quiero, antes de platicarles cómo era mi dieta, yo quiero por favor pedirles que no hagan lo que yo hice. Porque yo cuando hago dieta y cosas así, yo soy un poco extremista. Y entonces yo les pido que busquen a un profesional, a un nutricionista que los pueda guiar en esto, en este aspecto, si es que quieren bajar de peso saludablemente. No poniendo a riesgo su vida. Entonces, yo ya yo me propuse y dije, voy a hacer dieta, voy a bajar porque no me siento bien. Yo me acuerdo que ya estaba en pre-proma, entonces yo no quería en promoción estar gordito. Entonces ahí fue donde yo me propuse hacer mi dieta, donde hice mi propia dieta. No mudé nada. O sea, no mudé, ay, voy a comer el pollo a la plancha o esas cosas, no. Pero yo lo que hice fue comer lo mismo que hacer en mi casa, pero medido. Entonces comencé a hacer y yo le había salido de vacaciones. Ya son como tres meses de vacaciones, no, porque entramos en febrero. Entonces yo comencé a hacer mi dieta. Comencé, me levantaba, desayunaba. Siempre en mi casa había de todo, había pan, jamón, queso, huevo, todo lo que se puede imaginar. Y peor es mi papá que casi sube un desayuno como un almuerzo. Porque le gusta el hígado revuelto y un montón de cosas. Y a mí me encanta también, de sus gustos a él. Entonces yo qué hacía. Solamente tomaba un pan. Le sacaba todo lo del medio y me lo comía. Y me metía, solo eso. Seguro que era así. Ya llegaba la hora del almuerzo. Vamos a suponer que siempre en mi casa había sopa y segundo, ¿no? Entonces, qué es lo que yo hacía. Si iba a comer sopa, lo que cabía en el cucharón. Si había carne y todo eso, uno lo comía. Solamente la sopa, el líquido, ¿no? Y si era mi segundo, vamos a ver que era bife. Yo era arroz. Esta porción. Carne. Si era un bife de un tamaño bueno, yo comía la mitad. Y solo eso. Y tomaba bastante agua. De ahí, yo comía como tres comidas. Solamente tres comidas. En la tarde se me venía algo, un poquito de hambre. Ya me comía una galletita, algo integral y se acabó. Y no comía más. Solamente tres veces. O sea, yo, para que vean cómo es que yo soy un poco medio exagerado cuando hago dieta. Entonces yo no les recomiendo hacer eso. Entonces, ¿por qué lo recomendable es comer cinco a seis veces? O sea, comer bien sano, saludable. Pero yo no yo comía tres veces. Entonces yo comencé a hacer esa dieta. Comencé a estar así. Me pesaba todos los días. Y no iba al gimnasio. No iba al gimnasio porque me avergonzaba como me veía. Entonces yo en mi casa tenía una bicicleta eléctrica. Y lo que hacía era que después de hacer todo eso, descansaba obviamente. Iba y todos los días hacía una hora de carne. Me compré mi faja, mi crema Tocalam. Que no sé si en tu país hay. Y lo que hacía era ponerme la crema, mi faja y una bolsa negra. Y una hora en la eléctrica. Todos los días lo hice eso. Y mi rutina era de cambiar mi comida así. O sea, cualquier comida que venía, comía la mitad. O comía todo el plato. Entonces así comencé a bajar, comencé a bajar. Llegué hasta un punto que llegué a estar súper flaco. Súper flaco. Voy a buscar la foto y le voy a poner aquí. En esta foto yo estaba más flaquito. Estuve súper flaco. La última foto que van a ver ahorita. En esta, aquí estoy flaco, flaco, flaco. Entonces después de eso, ya entré a clase y todo el mundo se olvidó. Porque desde aquí estuve súper esquelético, no creo yo. Esquelético ya exagere. Y por eso le digo no exagere. Porque aparte de eso, cuando yo me levantaba de la cama me mareaba. Porque no comía, no tenía los nutrientes necesarios que mi cuerpo necesitaba. Entonces, por eso les pido que si hacen dieta, busquen ayuda de un profesional. Entonces yo, entonces comencé a hacer mi dieta. Ya después quisiera al gimnasio. En el gimnasio me dijeron que tenía que aumentar la masa muscular, no de grasa. Entonces yo dije, ¿qué quieren? Si estoy flaco, ahora estoy... O, si estoy flaco, ahora quieren que engorde. Entonces ya comencé a comprar mis productos, mi proteína, comer más saludable. Entonces comencé a ganar un cuerpo, ¿no? Este, más estructura física. Y ya me sentí súper bien. Entonces uno, no pobre adolescente, hice bien. Pero después ya unos caen, ¿no? Porque se casa, hace dieta, lo comprendo. A uno le gusta comer. A mí me encanta comer lindo. O sea, hamburguesa, sushi, todo me encanta. Y peor que me gusta cocinar. Entonces ahí llegó el momento de que engordé. Ya llegué a la universidad. No engordé mucho. Me mantuve. Ya terminando la universidad, cuando estuve al interado, me volví a engordar un poco más. Ya unos 15 kilos más. Entonces ahí ya me vi gordito de nuevo. Entonces ya dije, tengo que educar. Tengo que educarme. Cómo comer sano, porque no es bueno estar en eso, ¿no? De que bajar, subir, no es bueno, ¿no? Y educarme para mi vida. Porque ya yo, todo, sabemos que no estamos viendo a la juventud, ¿no? Entonces tenemos que cuidar la salud, que es lo más importante. Entonces, otra cosa que yo hice, que a mí me funcionó. No sé si funcionará para todas las personas. Procuren a alguien. Conformense bien. No hagan lo que yo hice. Yo hice, comencé a hacer el ayuno intermitente y ahora lo hago. Entonces lo aplico en mi vida. Existe ayuno de 6, 12, 24 horas y un montón, ¿no? Dependiendo cómo vos querrás adaptarte, cómo te sientas mejor. El ayuno intermitente a mí me ayudó muchísimo. Porque controlaba mi ansiedad y eduqué a mi cuerpo también a comer en las horas que yo decidí a comer. Porque lo que es gorda también es comer al tiempo. O sea, comer a las 12, después comer a la 1, a la 3, eso no funciona. Entonces lo que yo hice fue hacer un ayuno intermitente. Como yo no desayuno, no soy de desayunar. Entonces yo hacía mi ayuno. Comenzaba mi comida, mi última comida a 6 o 7 de la noche, máximo. 7 de la noche yo comía y recién comía a las 12 del mediodía. En ese tiempo que esto está generando, no podés comer, tomar agua. Tomar agua, tomarte té verde, pero sin edulcorante, sin azúcar, sin nada. Entonces yo hacía eso, ¿no? Entonces para mí me funcionaba perfecto. Obviamente que cuesta adaptarte porque tu cuerpo no está acostumbrado, entonces te pide comida. Pero yo comencé a tomar agua, a llenarme, entonces ya comencé a educarlo, cosa que mi cuerpo ya no me pedía. Entonces yo, para mí me funcionó perfecto, hasta ahora me funciona. Entonces yo hago eso, a las 12 estoy comiendo súper bien. Después me voy, antes de irme a entrenarme, como alguna banana, una barrita proteica y me voy a entrenar. Llego, o sea, después de entrenar, tomo mi proteína, mi batido y luego de eso mi cenita en la noche. Y se acabó porque así yo duermo más tranquilo, no muy bien, no muy luchado. Entonces eso me funciona a mí el ayuno. Si ustedes quieren hacer, busquen una persona que los pueda guiar en esto. Entonces esa es mi vida, yo bajé 26 kilos. Aquí como ustedes pueden ver, estaba súper gordito, súper gordo. Yo sé que todos queremos encajar en la sociedad. Queremos que nos vean bonitos, que a veces nos digan, que bien te ves, cómo estás, a todos nos gusta. Pero yo quiero hablar con ustedes, aconsejarlos de corazón a todos porque yo he pasado por eso y es difícil. Si quieren bajar de peso, háganlo porque ustedes quieren, porque ustedes quieren sentirse bien consigo mismos, quieren estar emocionalmente y físicamente, háganlo por eso, porque ustedes quieren. Y háganlo por su salud también. Pero no lo hagan por nadie, porque alguien se lo dice, o que alguien le dice, ay, estás gordo, no, ay, estás esto, no. Háganlo porque ustedes quieren. Y cuando lo hagan, busquen a alguien que los asesore bien, que los guíe, un médico, un nutricionista, para que los pueda guiar bien, para no poner en riesgo su vida, su salud, ¿ya? Háganlo por eso. No tratemos de querer encajar en la sociedad, ¿ya? Porque nosotros no tenemos que encajar en la sociedad. La sociedad tiene que encajar en nosotros, porque nosotros somos seres humanos. Y lo más hermoso de la vida es que somos diversos. Nadie se parece a nadie, nadie es igual. Todos somos diferentes y eso nos hace ser humanos valiosos. Entonces, hácelo porque vos querés, porque vos te querés sentir bien, porque querés ponerte esa ropa, o porque querés sentirte bien de salud, de despertarte, sentirte que tenés vida, de que querés seguir respirando, porque lo más hermoso que es que te puede dar la vida. No lo hagas por nadie, se lo produce. Porque la única persona que te va a amar y te va a querer tal y como sos sos vos. No hay más. Después las personas te van a aprender a amar como sos. Y las personas van a amarte también como sos. Si sos feliz gordito, qué bien, qué bien. Eso es bueno, que te amés, que no te importe lo que digan los demás, que es esto. Porque siempre va a haber, siempre va a haber, yo siempre repito eso. Porque yo entiendo muy bien, yo era de los que siempre veía, me importaba lo que digan los demás. Pero no, ahora ya no me importa mucho lo que digan los demás. Porque el que tiene que importarle es a mí, de cómo yo me siento, amarte, quererte. Porque si aunque vos hagas el bien o hagas el mal, siempre las personas van a estar ahí para decirte algo. Pero, ¿quién sabe de tu esencia, de quién sos y no sos vos? Y a quién tiene que importarte Dios. Él sabe tu corazón. Él sabe la persona que sos. Y yo te quería compartir mi historia de cómo fue, de que todos podemos lograr cuando nos proponemos. Pero todo con la ayuda de alguien. Yo fui un poquito más loco, lo hice solo, gracias a Dios. Yo estoy aquí sano y salvo por la dieta que a veces es así, extremista. Pero yo quiero pasarte este mensaje porque sé que muchas personas pasan por eso. Nos deprimimos porque a veces nos señalan, nos dicen que bonito, que feo, que esto. No te sientas así. Todos valemos. En este mundo, tú estás en este mundo porque vales. Porque Dios te ama, entonces. Que no te importe. Que no te importe hacerlo porque vos querés, porque vos querés sentirte bien. ¿Ya? Todos pasamos por cosas tristes. Yo paso por cosas tristes, pero a mí no me gusta demostrar eso. Porque yo quiero que... Dejar en este mundo cosas buenas para las personas. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Por favor, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal. Y sobre todo, compartirlo con todas las personas. Y contame tu experiencia de cómo has sido, cuándo has bajado, qué has hecho, cómo has sido tu dieta. Me gustaría saberlo muchísimo que yo voy a responder. Que Dios lo bendiga a todos. Lo que olvide que su Navidad sea muy pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Todo se puede. Nada es imposible. Hazlo porque tú quieres, porque tú lo deseas y porque te quieres sentir bien. No lo hagas por nadie. Hazlo por ti. Porque lo quieres. ¡Suscríbete al canal!